Y nos chingamos un... El que no baile Pero todo mundo a la pista, todo mundo Viene la versión nueva, nueva Grupo Quintana Sa, sa Que gire, que gire Que gire, que gire, que gire Dale, súbale La frecuencia boricua Y este es el estilo y el sabor Para el perfil Ata, venerias, brazos Y su amor, Lati Lato Sarrafita con gato Malditos queseros Toda la perro banda Sampite con encinja La raza de pelote La raza de pelote Dale, dale Ahora Qué bonito Súbele, mamá Yo nos cuida La santa La santa Nos protege Raza locota Hasta la muerte Es, cuatro, tres Pura raza loca Pura raza loca Kiki Christian Chispa Para así derruba viejo Kobe Toda la banda de Brooklyn Ándale Lito Sa, sa Dale pescueceo Puro pescueceo Ahora el pescueceo Sa, sa Ándale 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 Luces blanca Luces de colores Llegaron los fieles seguidores Marihuas Trece Ruto Rapita Sangre Conejo Serrucho Para Seba Echema Lo que hay Lucho Borrillo Y Viles Ote Échale un perrazo Ándale 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 Lo nuevo de Quintana Por las calles Camino Bien tumbado Girando placas Malditos Pacorros Raza Locota Sapechapa Willy Amilla Smiley Para Vives Lalo Cantor Y El Los papis Los papis De papis Maldito Barres Cuadrón Santa María Sacate Pum Cruz Verde Y Zúcar De Matamoros Garosa De Pocuma San Miguel Papá Para Alex Cuyos De Matamoros Todos los barrios Cuadrón Cote O No Lula Cholo Para El J Plata Richie Polo Viejo Seño Toda La Bandera Ándale Miren Ahora Dale otro Gachete Dale otro Gachete Miren Los guinegros Son los colores De mi Rosario Onda Sin ley Representando Al barrio Lopa Guerrero Pelón El Bocos Sani Mister Ch Lola Pinguino Ándale Balú Scruffy Boba Leñor No Verguen De Hueco Cinco Elegal Del sabor Y de Leves Del sabor Activos Para Alex Cuyos Sonideros Mundo Tino La Tocada Sonidera Para El Cholito Poderoso Ándale Viene Ahora La Perro Banda Poderoso Sa Sa Viene Vámonos Viene Ahora Listo Vientos Pandilla Vamos bien Vamos chido